¿Quieres postular a la visa Working Holiday Alemania? Quédate a ver este vídeo. Buenas cabros, ¿cómo están? Última vez que uso la intro. Bienvenido a mi canal, soy Rapska y aquí encontrarás toda la información necesaria para que puedas postular a la Working Holiday Alemania. Desde el proceso de postulación, cómo agendar la cita, cómo rellenar el formulario de postulación, cuánto dinero necesito, recursos descargables, etcétera, hasta los primeros pasos que tendrás que dar cuando llegues a Alemania. Conseguir una SIM card, encontrar arriendo, encontrar trabajo, registrarte en el número de seguro social o... Básicamente todo lo que podrías necesitar. Además de tips, consejos, experiencias, vivencias, recomendaciones, descuentos y un sinfín de cosas que durante un tiempo he estado preparando para ti. ¿Pero quién soy yo para ayudarte con todo este proceso? Bueno, postulé a la Working Holiday en 2022 y he vivido todo este último año en Alemania gracias a la visa. Durante este periodo creé este canal con la intención de compartir todas las cosas que yo no encontré cuando empecé con mi proceso de postulación y gracias a eso hoy se ha creado una comunidad súper activa de latinos que viven, vivieron o vivirán en Alemania gracias a la Working Holiday. Si quieres saber más al respecto te invito a visitar rapska.com donde encontrarás guías detalladas para cada parte del proceso de postulación en la Working Holiday Alemania, unirte al grupo de WhatsApp a través del link que está aquí abajo en la descripción del video y ver a continuación el último video publicado del canal que está apareciendo por aquí. De esa forma te podrás hacer una idea del tipo de contenido que encontrarás. Eso sería todo por hoy, te espero en este video. Nos vemos, chao chao. Chau! 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 Chau!